En 3, 2, 1, Calle 7 Arranca rápidamente el Poppers Que tiene que comenzar a subir Como hemos visto ya en esta competencia característica Donde los competidores tienen que pasar así Como si fueran una especie de mafá Como una lombriz por toda la escalera Y después bajar en el mismo sentido Vemos entonces que Andrés trata de hacer lo suyo Y aquí a la que hay que observar Con detenimiento es a la que viene a continuación La real especialista de esta prueba Mónica Lee Y ustedes van a ver la técnica El desempeño y la forma que tiene de bajar Es impresionante Me parece que no hay competidor en Calle 7 O competidora que logre la técnica que tiene Es muy rápida la hora de subir Y al bajar es como si estuviera embarrada de mantequilla Impresionante como baja la reina china Aquí la vemos, miren esto Impresionante Es como una dama de circo Increíble la manera de bajar de Mónica Lee Y me parece que lo más increíble de todo Es que no se lastima ni se golpea a la hora de hacerlo Que circo del sol y que circo de soleil La reina china demostrando que aquí en Panamá También se tiene este tipo de agilidad Y continúa la segunda competencia del día La escalera vertical por parte de la fiebre amarilla No cabe ¿Cómo así Ramiro? No cabe el señor Efraín ¿Qué pasó? Hay que hacerle una ampliación a la escalera Así como la ampliación del canal No cabe, está enredado ahí Pero bueno, trata de hacer lo suyo Aquí viene el señor Daniel Claro, a hacerle bullying Ese es el tubo que utilizamos para pasar la prueba Oye, recordemos que el señor Efraín Ramiro Está compitiendo por el lesionado La nutria de Aguadulce Alejo Que era muy bueno en esta competencia Claro, dice que está más tenso que los cabellos que toman Oye, cómo se ríe el equipo rojo Son malos Acá viene el señor Español a hacer lo suyo Pero está bien Después, después no sé qué Cuando el equipo amarillo venga a hacer su bullying también No pasa nada Esto es parte de la competencia Puro juego psicológico, Alexis Al mejor estilo Mourinho Cuando estaba en su etapa en el Real Madrid ¿Se acuerda que jugaba con la mente de todo el mundo? Así quieren hacer los rojos en este momento, señor Oye, hablando de Madrid y Albacete El señor Jorge quería decir algo también No, caballero, nada más que estaba diciendo Que la técnica del señor Efraín Que era brutal En esta prueba, la verdad Continúa el bullying Está viendo lo que usted inspira, Ramiro No, yo no he dicho nada Y eso es lo que está aquí Descargando ¿Qué pasó, Daniel? ¿Ahora quién está haciendo bullying? ¿O me va a dejar narrar la competencia? Ya, diga, por última vez Por ahí hay tres en uno Ah, qué barbaridad Bueno, ahí está Efraín se ríe Efraín se ríe Sabe que no pasa nada Que esto es puro juego de mente Bueno, viene Patrick Que se prepara en este momento Sara Tiene el pañuelo Se lo había metido en la boca Pero reaccionó Sara Tenemos una campaña En contra del pañuelo En la boca Esto no puede ser posible No a la gingivitis Mire cómo quedó Marco Ronco Ramiro Sí, hombre Patrick también trata de hacerlo suyo Ey, yo le voy a decir algo Realmente, hablando ya en serio Es muy difícil hacer esta competencia Porque cuando el volumen del cuerpo Ya sea que uno sea voluminoso O un tanto alto Dificulta mucho poder pasar Por los escalones Por ahí Una estatura como la de la reina china Le permite ser mucho más veloz Pero mire esto Es bastante complicado Pasar por cada uno de los escalones Y tratar de hacerlo de manera perfecta Es bastante difícil Vemos que Patrick Parece que en la vacada Le encontró la técnica Le costó mucho más A la hora De la subida Pero se le enredó la pierna Ella se suelta entonces El ex Capi Toca la campana Y viene Andrés Gil Que fue el primero en hacerlo Me parece que de los caballeros Ha sido uno de los más rápidos El señor Andrés Ha tenido buena técnica Pero es bastante complicada Y difícil Vamos a ver si el equipo amarillo Puede llevarse la victoria En este momento Porque tendrán que después Ver competir al equipo rojo Vamos a ver entonces Cómo se va En el desempeño Los amarillos Y cuántas campanadas Logran marcar En el tiempo estipulado Que permite producción Para cada uno de los equipos Y aquí se ha sentado Al lado mío ¿Quién más? El hombre de Albacete España Porque él lo que quiere ver Es esto La habilidad La técnica La maestría Que tiene la reina china Y me parece que Siendo rojo El hombre de Albacete Sabe que independientemente Quien gane la prueba Esta se lleva el título Como a la mejor A la hora De pasar Mire cómo se ríe Este señor Lo que está enamorado Qué pereza Pero bueno En fin Mírala Mírala cómo baja Es imposible Es una máquina Dice Ay no Jorge Mucha habilidad De la reina china Bueno Sigue la competencia En este momento Y mire quién viene Dice Daniel Sí viene Efra Efra Usted no se dé Concéntrese en la competencia Que Daniel lo que quiere Es molestar Lo quiere sacar De su zona de confort Usted tiene que hacer Su trabajo Y ahí lo vemos Iniciando Rápidamente la competencia Atención competidores El cronómetro Se va a detener En la campanada Número 10 Y la de Efraín Sería Perdón La número 8 Así que faltarían Dos campanadas Más En la número 10 Se detiene El cronómetro Y ese será el tiempo Que tendrá que vencer El equipo Rocco Vamos a ver Cómo le va Al equipo Escarlata Porque aquí está Muerto de la risa Pero es muy difícil Verlo Y después hacerlo Señor La verdad que Efraín yo creo que Tiene la suerte Que en casa tiene bastante Dermolán para los caballos Con lo cual Luego esa crema Le alivia bastante El dolor de los golpes Que se está llevando Igual Aparte Un poco de la risa Que tenemos aquí La verdad que es una competencia Bastante complicada Porque yo recuerdo En uno de los momentos Donde me tocó a mí Yo tenía bastantes problemas Así que Para pasar esta escalera Así que me río Pero lo justo Tampoco voy a decir mucho Porque voy a tratar De no ir en ella Yo ahora voy a invitar A una comitiva Del equipo amarillo Que venga por acá Cuando están compitiendo Los rojos Para que también Nos den sus impresiones A ver Vemos que está Sara Haciendo su trabajo En este momento Alexis Competencia muy complicada Y muy difícil 6 minutos y 11 segundos De esta Segunda competencia del día Por parte de la Fiebra Amarilla 9 campanadas Y esta es La última campanada Ramiro Y sale el excapi De la Fiebra Amarilla Patrick Patrick A ver si consigue Rápidamente La campanada Que tendrá el tiempo Y le dará paso Al equipo rojo A ver si pueden mejorar El tiempo De la Fiebra Amarilla Ramiro Bueno Está siendo observado Patrick Por su hermano Que está en la barra Claro que sí Está por acá El hombre Que ha sido Un personaje activo De Calle 7 No estando en Calle 7 Mark Dice que ya hizo la audición Ramiro Que ya está listo Sí ¿Cómo va a ser? Vamos a ver Bueno Hay que ver Si pasa La prueba psicológica Porque aquí todos los que están Están locos Si es normal Mark No puede entrar Aquí hay una tanda Gente Ponchi Cuando Patrick Toca la campanada Y vamos a ver El tiempo Exacto 7 minutos por ahí Con 2 Pudo haber sido Vamos a observar bien El equipo de producción Nos mostrará La repetición instantánea Para así fijarnos Entonces En qué momento Se detiene Saluda al jorobado De Notre Dame Que viene por ahí Bajando la rampa Bien Y llega Patrick 7-0-1 7-0-1